Es muy importante taparte, porque ahora aquí nos encontramos en el proyecto de Vistacana. En este momento vamos a echar la losa y vamos a ver cómo ver todo el ambiente en una manera de acero, toda la estructura, verlo en forma de hacerlo, cómo lo vamos a ir llevando allá a la parte quirúrgica, que es llenar toda la casa del hormigón armado. Es fundamental entender el procedimiento. Lo primero que antes de comenzar, vamos a comenzar a inspeccionar todo el área, que la separación de cada uno de este acero esté de la manera correcta, que la separación del acero con respecto al encamisado de madera tenga la separación correcta para que el hormigón pueda entrar por debajo. Y también vamos a comenzar a confirmar abajo los puntales, que tengan el apoyo correcto para que cuando todo el tema del hormigón que va a caer ahí baje, que es bien pesado, que baje, pues entonces pueda resistir y no haga ningún pichete. Otra cosa importante es confirmar las salidas, ustedes lo ven aquí, de los tubos, ¿ok? En estas salidas de los tubos es fundamental que nosotros podamos evaluar que no falte ninguno. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Que podamos evaluar que no falte ninguno. Ustedes fijan esos tubos que tenemos aquí y también poder confirmar todas y cada una de las esquinas para que la torta quede al nivel que se calculó en el plano estructural. Fíjense, todo eso que pasa ahí debería estar lleno, ¿ok? Cuando yo trato de vaciar, cuando el hormigón que está allá arriba va como que haciendo el trabajo, lo que estamos diciendo es que toda esta canaleta que está aquí, el hormigón que va subiendo por aquí, va a ir vaciando y va llevando la estructura a este nivel, de manera que por aquí adentro se pueda llenar tanto la losa por arriba y por abajo. Es lo que yo explicaba ahorita. Ustedes ven estos calzos que se ponen aquí, en estos calzos son muy importantes porque nos ayudan a nosotros a poder meter el hormigón por abajo, de manera que esto pasa. También ustedes se fijan que hay algunas hendiduras, que son las salidas, ¿ok? Eléctricas, que por aquí vamos a conectar los bombillos de abajo que tienen un grosor diferente a las tuberías que tienen un poquito más de tamaño, que son las que sirven ya para otro tema de ventilación y bajantes pluviales. Es importante también verlo así. Aquí también vamos a notar en las esquinas, que ustedes se fijan, que el ancho, el ancho, el grosor, también debe de ir cubriendo estas hendiduras, ¿ok? Aquí las vamos a ir cubriendo completamente. Vamos a caminar un poquito más por aquí. Vamos a ver qué pasó aquí. Ustedes se fijan cómo es también la conexión, esto es muy importante, de la parte de la escalera. Yo sé que ya muchos de ustedes la conocen, aquí la vamos a repasar un poquito. Siempre lo importante es que todo el tema de la escalera, vamos a hablar un poquito del tema de la escalera, ¿ok? Lo pueden ver ahí. Con la escalera, lo importante es que la estructura donde descansa se conecta con la que correctamente ha mandado en el aseo. De manera que el hormigón que estamos echando en esta losa, el hormigón que normalmente vamos colocando en esta área, pues lo podamos aprovechar con que al 100% y así hagamos una estructura ideal, ¿ok? Vamos a seguir un poquito. Algo fundamental es saber que conjuntamente con esta vacía de la losa, también se van a vaciar las vigas, normalmente el perímetro, y todas las vigas que reparten el peso de manera horizontal aquí en la casa de Juan, en Vistacana. Y también vamos a hacer un recorrido particular, ¿ok? En la obra. Fíjense algo importante. Todo el camión que ustedes ven allá abajo, todo lo que están allá abajo, ese es el camión donde se va a coger el tema del hormigón. El hormigón baja de allí, ¿ok? En el otro terreno. Y ya desde aquí, pues entonces vamos paseando a obra todo el material, todo el equipo que está pendiente de que todo se viera. Es muy importante que tomen en consideración a ese momento de vaciado estos tubos. Estos tubos que están aquí ayudan a poder darle continuidad, tanto a la parte eléctrica de la obra, como también a la parte sanitaria, y que vayan acorde con todo el acero que está allá incrustado en la tierra. Fíjense que en el suelo, el acero, no en todos los sitios es igual. Yo como una toma por aquí, en algunos lados de la casa, el acero es mayor, en otros lados el acero es menor. Y eso es lo que está diciendo, que hay algunos puntos de apoyo como ese que está aquí, y lo que está cerca de la escalera, en donde se transmite más el peso de la casa al suelo. También es importante notar dentro de la casa, todo lo que son los bordes. Los bordes se van a poner unos duros, se los van asegurando así, de manera que cuando el hormigón caiga, se quede el nivel preciso que voy a tener a la bolsa. Y también vamos a hacer una prueba, para confirmar que este hormigón que estamos vaciando allá abajo, tiene la resistencia correcta del laboratorio. Eso es muy importante también. Por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos los tubos. Si yo analizo el tubo, este tubo viene del primer nivel, igual que este. Algunos tubos son más gruesos, porque son ventiladores. Otros tubos son menos gruesos, porque son de la parte eléctrica. Y cada uno de ellos corresponde. Hay zonas, como en este caso, a ver si se las puedo poner aquí, en donde el tema de la estructura, si se la pueden ver ahí, el tema es fundamental verlo. Ustedes se fijan aquí, lo que pasa aquí es que cuando el hormigón baja y se inunda el material, toda esta viga se tiene que llenar, inclusive esta allá abajo. Para eso, entonces, lo que vamos a colocar es un vibrador. Es muy importante, tanto en los bordes, ¿ok? Tanto en los bordes, como envienen toda la parte de abajo del también de la viga, de manera que no quieren espacio vacío que estar aquí. Esto es fundamental. Y para ver. ¿Cómo enseñarles otra cosita? Ustedes se fijan que en todo el comportamiento de la estructura, ¿ok? Tanto en la loza del primer nivel como en el segundo nivel, el concepto es el mismo. Vamos llevando la casa a un punto donde ya la loza de abajo de la casa se puede aguantar la loza de arriba. Y así vamos sencillamente, pero todo comenzó en el subsuelo, ¿ok? Todo comenzó haciendo que la segmentación de abajo, la primera, quede lo más precisa posible. Eso es importante que lo entendamos. Otra cosa es importante que un día como hoy debe de estar todo el equipo, porque hoy es el día de la operación, en donde nada puede fallar. Y estructuralmente todo debe de estar correcto, de manera que el camión, cuando vaya a echar el material, no tengamos sorpresas. ¿Cuáles son las sorpresas normalmente que pasaban antes? En este sentido. Si no apuntaban bien la parte de la madera, si no la calculaban bien, pues entonces puede ser que ahí te apoye el concreto y se vaya con todo para abajo. Y cuando eso pasa, eso es quirúrgico. Otra cosa que pasaba era que no tenían bien el tema de los separadores. Estos separadores que ustedes ven aquí no los tenían bien caros. Y al no poder separar bien la estructura, pues entonces el concreto no centraba por debajo del acero y quedaba también quedaba mal. Otra cosa importante era el tema que yo mencionaba ahorita, de que no se llenaba bien. Fíjense aquí. Llevan aquí, aquí, toda esta columna que ustedes ven ahí. Toda esta, vamos a llamarle así, esta fundación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!